Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este martes 30 de noviembre. Las acusaciones que la Fiscalía Impuesta ha hecho en su contra fueron calificadas por Roy García como una forma de obstaculizar su participación en las elecciones de 2024, por lo que hizo un llamado al oficialismo. El representante del movimiento País denunció que desde que se filtrara un audio de una supuesta reunión con diputados de Nuevas Ideas, por el cual se le acusa de cohecho activo, ha sido víctima de persecución política no solo en El Salvador, sino también en Estados Unidos. Pese a que la defensa de García manifestó la falta de autenticidad en las pruebas presentadas, el pasado 24 de noviembre se decretó detención provisional en su contra. El incumplimiento de las garantías de calidad en los productos entregados por el gobierno de Nayib Bukele, así como el sobreprecio que pagó el Ministerio de Agricultura por ellos, fue cuestionado por diputados de la oposición. El diputado Mauricio Linares de Arena declaró que esto demuestra que se está jugando con la salud de las personas. Además dijo que la entrega de los paquetes se utilizó para incidir en las elecciones, se estuvieron entregando paquetes casi hasta un día antes de las elecciones, manifestó. Por su parte, con respecto a los hallazgos encontrados en el informe especial de la Corte de Cuentas de la República, el diputado Romeo Auerbach, del aliado de Nuevas Ideas, Ghana, dijo que hay que dejar que siga el proceso respectivo en la Corte de Cuentas hasta que se convierta en un tema juzgado y que no debe haber impunidad. Desde el 1 de diciembre del presente año hasta el 2 de enero del 2022, diversas acciones se estarán desarrollando en todo el territorio nacional en el marco de las fiestas de fin de año. Controles antidoping en las diferentes carreteras, monitoreo en lugares turísticos, verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y la defensa del consumidor, serán algunas acciones que se ejecutarán con más de 100.000 elementos de las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil. Además, las autoridades hablaron sobre el uso de pirotécnicos, destacaron que ya dieron inicio a las capacitaciones a vendedores de estos productos para evitar accidentes y que estarán verificando puntos de fabricación. Por el delito de difamación, Antonio Salaverría, expresidente de Arena, demandó al empresario Juan Wright. Específicamente, la denuncia se refiere a las declaraciones en las que Wright aseveró que Salaverría no fue responsabilizado por el desvío de los 10 millones donados por Taiwán durante la presidencia de Francisco Flores, a pesar de su posición en el partido durante ese periodo. Una disculpa pública es lo que pide la defensa del ex titular del tricolor y esperan una compensación económica de un millón de dólares. El demandado fue condenado civilmente el pasado 3 de noviembre por su vinculación en el caso Taiwán, cuando él era tesorero del partido tricolor. Gracias por haberse informado con nosotros. Los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.